Fabrizio Angileri firmó su contrato y se convirtió en nuevo jugador de River, arroba carpoficial. Este domingo, Fabrizio Angileri firmó su contrato con River Plate. El lateral izquierdo llega proveniente de Godoy Cruz debido a la grave lesión que sufrió Milton Casco y, el millonario, podrá utilizarlo solo en la Copa Libertadores. El vínculo se selló minutos antes del comienzo del partido en que el elenco de Núñez se enfrentará a Newell's por la fecha número 21 de la Superliga del Fútbol Argentino. En la reunión, llevada a cabo en las oficinas del primer piso del Estadio Monumental, estuvo presente el presidente del club de Núñez, Rodolfo Donofrio. El contrato que unirá a Angileri con River tiene una particularidad, es un préstamo sin cargo hasta diciembre de 2019. En esa fecha, el millonario, tiene la obligación de comprar el pase. El jugador de 24 años llega proveniente de Godoy Cruz, arroba carpoficial, tanto desde Godoy Cruz como desde River manejaron con especial hermetismo las cifras de la operación, aunque trascendió que la entidad de Núñez debería desembolsar una suma que rondaría los 2,250,00 dólares por el 85% la ficha del jugador de 24 años. En horas de la mañana, Angileri había pasado por la clínica Rossi para realizarse la revisión médica de rutina. Entre otros estudios, el lateral se sometió a una densitometría y ergometría. Los exámenes arrojaron resultados positivos por lo que se procedió a la firma del contrato. Angileri solo podrá disputar la Copa Libertadores, arroba carpoficial. El ex-Godoy Cruz estará disponible solamente para la Copa Libertadores y es posible que Marcelo Gallardo lo incluya como titular en el debut del «Milionario» en el certamen, que será el próximo miércoles a las 21,30 ante Alianza Lima en Perú. River decidió la contratación de Angileri luego de conocerse la grave lesión de Milton Casco. A los 13 segundos del partido ante San Martín de Tucumán del fin de semana pasado, el lateral izquierdo del equipo de Gallardo sufrió una fractura de clavícula que lo dejará casi cuatro meses fuera de las canchas. Gracias por ver el video.